Vamos, inmediatamente voy a leer el comunicado y parte de la información de la Policía Nacional hablando de los cambios realizados. Escúcheme antes de que usted llegue ahí. Hay un video que anda circulando en las redes a todo vapor. Se ha convertido casi en trending topic. Un teniente de esos que movieron, porque es que es mover la misma vaina. Eso es cosmético. Este está podrido, vamos a ponerlo para acá que estaba tranquilo. A enfriarlo. Agarró a un señor mayor gordo, le jaló la correa de una manera. Usted lo vio ese video, usted lo vio. Qué pena, qué abuso. Atención, Cancala Reina, le sacan un hombre que estaba trabajando como teniente y le mandan ese, prepárense, que es a dar galletas que va para allá. Ese mismo. Cancala Reina que estaba tranquila. Tranquilito. Tranquilito. Le van a mandar ese señor que va a agarrar gente en motores y ¡tum! ¿Ya usted vio la muestra? El director general de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista Almonte, dispuso a cambio en los mandos del Cuerpo del Orden en el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, Santiago, Dajabón, Asua, María Trinidad, Sánchez y Samaná. El señor dispuso que el general Máximo Baez Aibar, hasta ahora director regional, Santo Domingo Norte, pase a la dirección regional central del Distrito Nacional en sustitución del coronel Juan Francisco Solano Jaques. A su vez Solano Jaques pasará a ser comandante del departamento de Dajabón, en sustitución del también coronel Washington Green Almonte, dice un comunicado de la policía. En otro orden, el general Mario Odquío Morales, director de Antipandillas, estará en lo adelante al frente de la dirección regional Santo Domingo Norte. Ese nueva. Mientras que el coronel Salustiano Antonio Tineo Matos, comandante del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la Propiedad, pasará a dirigir Antipandillas. A Palabé lo mandaron para otro lado. Deberon haberlo puesto en Antipandillas, que ahí debe ser bueno. Fajaba a la trompa con los chamacos. Sí, y metió en los barrios dando palos. Ahí es que es bueno. Ahí, Antipandillas. Sí, ese debe ser hijo de Bariguchi. En la capital había un señor llamado Bariguchi, el teniente Bariguchi. Bariguchi decía que la paz y la tranquilidad venía de palos y trancasos. La paz viene de palos y tranquilidad de trancasos. Y entre palos y trancasos se consigue la paz y la tranquilidad de un pueblo. Decía Bariguchi, ese debe ser hijo de Bariguchi. Yo, Palabé. Y ahí Palabé debe ser hijo de Bariguchi. Hombre que ha dado galletas. Y entonces, quienes están bajo su mando. Lo siguen. Ese ejemplo es al pie de la letra. Mira cómo le dieron una golpiza a un comunitario. Se le fue la mano a ellos. En San Lorenzo, todavía está interno. Todavía. Le llegó una comisión. Al general. Al general. No venimos a teorizar, general. No venimos a teorizar. Nosotros queremos que como la institución le dio una golpiza a este miembro de la comunidad. Me pague este problema. Vayan a la clínica a pagar, que ese hombre no tiene dinero para pagar. Como la institución lo dejó maltrecho, que asuma los gastos médicos. No era un delincuente. No fue un delincuente. Presidente. La Junta de Vecina de Ley. Que fue robando de manera infragante y que lo agarraron. Nada. Un hombre serio, honesto de la comunidad. Y la comunidad. Lo respalda. Fue en comisión y se presentó a la Policía Nacional a hablar con Acosta Castellano. Acosta Castellano dijo que la institución, no creo que de manera personal. Él le va a resolver. Él le va a resolver el asunto de la clínica. Y le dan los chelitos a Acosta Castellano porque un general, no 75 mil pesos que gana. Le comienzan a quitar una cosa. No, lo verdad es que él tiene unos especialismos. Si tú sabes que será. Ah, pero que él no debe buscar. Él cobra más que un general común y corriente porque es un tipo preparado. Pero con 100 mil pesos, mandarle a la familia aquí, resolver. Le va a dar 50 mil pesos en una clínica. Un problema que hay allí. Que pase hambre ese mes entonces. Acosta Castellano. Bueno, atención a la familia de Acosta Castellano. No hay pizza. No hay salida al restaurante. Un hombre que no tiene vehículo propio. Acosta Castellano no tiene vehículo propio. Tiene dos vehículos asignados a la institución. Así como usted me sorprende, se ve. Y quiere sorprender. Mire, mire. No me relaje a mí. No. No me relaje. No me relaje. Un general sin vehículo. No. No, personal. Le asignó la policía un vehículo. La policía. O sea, que el día que salga de la policía va a tener que coger motoconcho, uva y guaguita. A pies. Acosta Castellano. Lo puede decir. Quien diga lo contrario que llame. Tengo remordimiento. Quien diga lo contrario. Alguien que tenga información sobre eso que me llame. Saludos buenas. Buenas. Hable fuerte. Exprésese. Buenas. Adelante. Buenas. Buenas. Hablen de los consuls aquí en Nueva York. Lo que ganan. La gente. Solo tiene madre. No. La publicación que se hizo. Que hizo Gucci. Sí. No, porque eso es viejo ya. Eso es viejo. Lo habíamos comentado el año pasado. Pero es viejo. No, pero ¿por qué Leónel y Poli y todos sus políticos no van a hablar de eso? No van a hablar, manito. No van a hablar. No van a hablar. Lo que pasa es que ahí hay un mercader. Gracias por llamar. Eso fue en Estados Unidos. Gracias por llamar. ¿En todo el gobierno? No, no, no. Pero ahí está Valgas Mardonado. Sí. Que es el dueño. Se cogió la franquicia del PRD para eso, para hacer negocio. Y tiene el servicio exterior. El ministro de la relación exterior. La gente del PRD que salió de cargos públicos. Lo nombraron en cancillería. Adelante, pueblo. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Bien. Bien y mejorando. Gracias. Hermano, óiganme lo que yo les voy a decir a mí. Dígame, hermano. Mira, viejo. ¿Puedo hacer que yo sea dentro del grupo de esos desfaliantes un hombre? ¿Serio? ¿Serio? Sí. Pero, desde que un policía este cliente está montado. Que no tiene cargos. ¿Estás sorprendido? Aunque más un general, sabe. Hermano, hermano. Cuando yo vengo aquí a hablar algo, óiganme. Es que yo investigo. Yo hablo. Pero cuidado si a usted no le... Yo no hablo mentiras. Yo no vengo aquí a inventar. Si tú no tienes la información, no puedes especular. Yo te sorprendí. Oiganme, eso, eso entra en el campo de la especulación. Claro. Vamos a verlo, hermano. Gracias. ¿Qué me llama? Miren, yo todavía estoy... ¿Tiene cierta duda? No, 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 mire, yo confío en usted y creo en su fuente. Mi fuente. Y no me miente. Mire, yo me volteo así y creo en usted. Ahora, mi fuente no me miente. Pero ahora, es que... Si me dijo una mentira... Es que lo mismo que él está diciendo, yo lo siento. Pero yo también... Es que resulta raro, contradictorio. No se imagina usted el sentimiento de duda que creó en mí eso. Es que él no... Digo, creó en ti. Él no puede ser la excepción entre tantos militares que después de teniente los cuarteles se llenan de jipetas lujosas. Ahí están los subalternos. Saludos, buenas. Buenas tardes, David. José García. Aquí estamos. Corroboro lo que dice David sobre Acosta. Castellano. Corroboro de manera confidencial. Ahí tengo uno. Tengo la información. ¿Verdad? En otro orden. Sí. Usted, Acosta Castellano ha estado dos veces aquí en Santiago, ¿verdad? Sí, dos veces. La otra vez no lo dejaron trabajar. La primera vez, él presentaba en Facebook a los delincuentes. Sí. La otra vez, sí. Se lo hicieron quitar. ¿Y ahora por qué no lo hace? Porque la jefatura, el comando mayor ya le dijo, no haga eso más. Esa fue la condición para venir a Santiago. Así mismo. Y la primera jefatura que tuvo aquí fue más eficiente que esta porque él hacía eso. Se quejaron los delincuentes. No se le prohibieron que lo hiciera y ahí están los delincuentes haciendo... Luis Saliranzo, Luis Saliranzo le llamó la atención por eso. La fiscal de Santiago le llamó la atención por eso. Pero ese es un señor, Acosta Castellano. Tipo decente. Y estoy de acuerdo con lo que dice David. Yo tengo también la información. Gracias, gracias. Creo en usted y creo en David, pero yo tengo mi duda. ¿Quién tiene todo el derecho? Es que no, yo tengo que... Bueno. Santo Tomás. Adelante, pueblo. Ver para creer. Diga. Hable fuerte. Buenas tardes, primero. Buenas tardes. Oye, respecto a eso que están hablando, aquí en la zona azul de Santiago, ¿te hablo? Sí. Había un coronel y me va a hacer seis nombres. Pero dígalo que nadie te está grabando. Sin miedo, sin miedo. Bueno, es para ver. Es para ver, sí. Una jipeta. Le dijo al policial ante mí. Esa jipeta que tengo ahí, cuesta dos millones de pesos. No me le cojas cien pesos a ningún peso. Pero entonces, ¿cómo era dos millones de pesos una jipeta? Y entonces, ¿cómo tú puedes ganar una jipeta? Venga acá, hay que serlo. Pero es lo que estamos hablando. Coronel Palave. Ajá. Coronel Palave. ¿Aló? Sí. Dice, ey, este reloj yo tengo, cuesta veinticinco mil pesos. Digo yo, yo pondré mi, pues yo creo que una persona que me tenga detenida. Digo yo, ¿y cómo va también un reloj de veinticinco mil pesos? Bueno. ¿No tiene familia? ¿Qué comen? No, no. No está bien. Es lo que pasa que hay gente que no se le puede hacer ni siquiera una auditoría visual. ¿Cómo? Porque se delatan. ¿Cómo tú puedes andar siendo coronel? Con un reloj de veinticinco mil pesos. Pero eso es poco. Aquí hay algunos de esos. No. Ey, aquí hay unos verdugos coroneles que andan con relojes. ¿De qué? Rolex presidencial. No, pero preso debería estar. De veinticinco y cuarenta mil dólares. Se lo dejó el papá de herencia. Veinticinco y cuarenta mil dólares. Pero se lo dejó el papá de herencia. Hermano. ¿Y qué gana un militar para andar con un Rolex en la mano? Y andan en unas Murano. Óyame que les encantan las Murano. Las Murano que son la mayoría de... Y usted me está diciendo a mí que General de Santiago anda a pie. La jipeta de los capos son la Murano y la Infiniti. Y usted ve coroneles. Y con la Murano y la Infiniti. Usted me está diciendo a mí que usted va a llegar a su casa a pie y sus hijos van a andar en Mercedes-Benz. Y Ford Runner. Una cosa de loco. Ford Runner. Dos millones y pico de pesos. Dos millones y trescientos mil. Me dijo un amigo. William Motors en la autopista. Dos millones y trescientos. Depende del año. Usted ve por qué yo tengo mi duda. Sí, pero... Tengo que tenerla. Yo estoy de acuerdo. Hay que salir con la linterna de Diógenes al mediodía a buscar un hombre honesto y serio. ¿Apareció uno en el comando, usted dijo? ¿Apareció uno? ¿Dice que anda a pie? Sí, pero anda a pie. Esa es la información que tengo. Que él no tiene vehículo de su propiedad. Tiene dos vehículos asignados. Cuando él sale de vacaciones, ¿qué pasa? Vamos a arreglar esto ahora. Tiene que dejar ese vehículo ahí. ¿Y sale a pie de un motocito? Debe salir a pie. O pedir una bola o que lo lleve. No, no, no. Al chofer. No, no, no. Porque yo estoy seguro que no maneja tampoco porque debe tener un chofer. Con ese cargo que tiene, merece, merece, merece tener un chofer. Que me escuse a Cota Castellano. No, pero es que yo no... Y eso es que... No estoy haciendo una defensa de Cota Castellanos. Es un dato que me dieron. No, yo sé. Oye, yo no me lo me dio a defender. Yo sé que... Una fuente creíble, pero... Mano. Se le hace pesado. Pesado no, vea. Yo estoy incómodo. No ha podido digerir eso. No, no, yo estoy incómodo. Es que estamos acostumbrados al... Es que hayan venido generales en jipetas. Que salen millonarios. Porque acuérdense que ahí vino uno que ahora es un exgeneral. Que le robaron los aros de la jipeta porque andaba... Era aro de jevito que tenía. Sí. Y se lo robaron a unos tigres aquí del Pueblo Nuevo. Que no sabían que era de él. Que no sabían que era de él. Ay, vea. Una comisión... Devuelvan esa vaina que eso es del general. Y no queremos problemas con eso. Y mándale un par de accesorios más. Saludos. ¿Sabes? Dime. Te voy a adotar lo importante. Lo único que me va a permitir es decir el nombre del sitio. Pero oye, esto que te voy a decir. Una vez estaba yo en un tíver de carro. Aquí hay un tíver en Santiago. Que cada vez que viene un general nuevo le cambia la jipeta. Le asigna una jipeta. Y delante de mí, delante de mí. El general salió a buscar la jipeta que él quería. Y nos saludó. Y me dijo, ¿cuál es? ¿A costa? ¿A costa de castellanos? No, no, no. No estoy hablando de cada vez que compra un general aquí en Santiago. Ah, vale. Pero con la de él. Ese sí. No, no, no. Porque él no lo vio. El general que yo digo él no lo vio. Oye, por favor. Oye, por favor. Pero tú me estás diciendo... Espérate. Tú me estás diciendo que tuviste a costa de castellanos recibiendo una jipeta. Espérate, hermano. Espérate. Lo que te quiero decir es que ya viene con recomendación. Cuando tú te vas a ver a Santiago, vete a tu culato que te va a dar una jipeta. Y yo dudo de que nadie no venga a su jipeta. Ah, no, pero tú tienes derecho a dudar. Tú lo que tienes que hablar con datos, como hablo yo, de manera responsable. A ver, tiene la jipeta. Eso es ese otro especulador. Yo no creo. Ese otro especulador. Oye. Ese que llamó a alguien en ese caso. Le dan jipeta. Sí, pero le dan jipeta. Le dieron una jipeta a David. Eso es otra cosa. No, pero no. Fulandito. José García, que es un tipo de adivoso y todo el que trabaja con él, él le da una jipeta. Sí. ¿Dónde está mi jipeta? Eso es lo que tienen que ver. ¿Le entregaron la llave de una jipeta nueva? No. Un momento. Usted sabe que hay muchos amares. Hay muchos amares. Hay de todo. Cuando viene a veces a jipeta, yo no, bueno. Usted está especulando. La mandaron por otro lado. Porque uno nunca sabe. Vamos a la otra pausa. Y regresamos. Caliente. Rebe caliente. Caliente.